DECRETO DE ACEPTACIÓN DEL AMOR En armonía perfecta con la voluntad, la fe, la sabiduría y el amor del Padre Creador Supremo y Todopoderoso, para la bendición del bien en todos y en todo lo existente manifiesto e inmanifiesto alrededor, para la colaboración en el cumplimiento del plan divino perfecto de Dios, de amor manifestado intencionalmente en la conciencia y la acción, yo soy DECRETANDO. Yo soy aceptando al amor como la energía suprema magnánima y todopoderosa, que conforma la esencia de todo lo existente creado por el único Padre Creador, fuente única de la cual deviene dicho amor. Yo soy aceptando al amor como la energía suprema magnánima y todopoderosa, que conforma la esencia de todo lo existente creado por el único Padre Creador, fuente única de la cual deviene dicho amor. Yo soy aceptando al amor como la energía suprema magnánima y todopoderosa, que conforma la esencia de todo lo existente creado por el único Padre Creador, fuente única de la cual deviene dicho amor. Yo soy aceptando al amor divino existente, presente, latente, viviente y manifiesto en todo lo que soy gracias a Dios, y en todos mis semejantes y todas las formas de vida existentes, manifiestas e inmanifiestas de la creación, como la energía que unifica todo lo creado en la creación divina, con el todo, que es el único Padre omnipresente, omniabarcante, omnisciente y omnipotente. Yo soy aceptando al amor divino existente, presente, latente, viviente y manifiesto en todo lo que soy gracias a Dios, y en todos mis semejantes y todas las formas de vida existentes, manifiestas e inmanifiestas de la creación, como la energía que unifica todo lo creado en la creación divina, con el todo, que es el único Padre omnipresente, omniabarcante, omnisciente y omnipotente. Yo soy aceptando al amor divino existente, presente, latente, viviente y manifiesto en todo lo que soy gracias a Dios, y en todos mis semejantes y todas las formas de vida existentes, manifiestas e inmanifiestas de la creación, como la energía que unifica todo lo creado en la creación divina, con el todo, que es el único Padre omnipresente, omniabarcante, omnisciente y omnipotente. Yo soy aceptando mi parte en el plan divino perfecto del Padre Creador, manifestando todo el amor que yo soy gracias a Él, a todos y a todo lo existente manifiesto e inmanifiesto alrededor. Yo soy aceptando mi parte en el plan divino perfecto del Padre Creador, manifestando todo el amor que yo soy gracias a Él, a todos y a todo lo existente manifiesto e inmanifiesto alrededor. Yo soy aceptando mi parte en el plan divino perfecto del Padre Creador, manifestando todo el amor que yo soy gracias a Él, a todos y a todo lo existente manifiesto e inmanifiesto alrededor. Yo soy aceptando el amor manifestado con discernimiento y bajo la ley, sabiduría y voluntad del Padre Creador, como la única religión que unifica a todos y a todo lo existente, con el total que es Dios Padre Creador. Yo soy aceptando el amor manifestado con discernimiento y bajo la ley, sabiduría y voluntad del Padre Creador, como la única religión que unifica a todos y a todo lo existente, con el total que es Dios Padre Creador. Yo soy aceptando el amor manifestado con discernimiento y bajo la ley, sabiduría y voluntad del Padre Creador, como la única religión que unifica a todos y a todo lo existente, con el total que es Dios Padre Creador. Todo se cumple en el tiempo perfecto de Dios, conforme a su ley justa y su todopoderosa voluntad. Te amo allí en donde estés. Te amo Padre por sobre todas las cosas. Amén. Amén.